¡Vamos allá! ¡Sin poderla conseguir! ¡Ay, estoy un año padeciendo! ¡Sin poderla conseguir! ¡Sin poderla conseguir! ¡Se reía y me besaba! ¡Ay, despertaba a medianoche! ¡Se reía y me besaba! Yo la enamoré en el medio abril Yo la enamoré en el medio abril ¡Ay, ella no me dio! ¡Y nunca la pedí! ¡Ay, ella no me dio! ¡Y nunca la pedí! ¡Ay, nunca la pedí! ¡Ella no me dio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Rafa Más Rodríguez! 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 Lo que te pedí ¡Ay, muchachita! ¡Ay, de cosa muy grande! ¡Es una cosita! ¡Es una cosita! Es cosa muy grande ¿Y qué será? Oye, amigable Muchachita linda duela hasta de mí Muchachita linda duela hasta de mí Que no se te olvide lo que te pedí Que no se te olvide lo que te pedí Que no se te olvide nunca Gracias